Ahora, en Así las Cosas Jalisco AM, en Tres Patadas. Dentro de unos días conoceremos el veredicto del jurado de la causa que se sigue a García Luna en la corte de Brooklyn. A estas alturas del partido y para efectos mexicanos da prácticamente igual si le encuentran no culpable o culpable de uno, dos o más delitos. Lo que tenemos que revisar seriamente en México es qué hacemos con la realidad que quedó ahí retratada. El expresidente Felipe Calderón le debe, por decir lo menos, una explicación al país. De acuerdo a lo expuesto en el juicio, la famosa guerra al narco no fue solo una estrategia fallida, sino una gran guerra simulada. ¿Qué sabía el entonces presidente? ¿Hasta dónde fue engañado o él nos engañó? ¿Cuál es, diez años después, su versión de lo sucedido? Con los elementos que aparecieron en el caso García Luna, quizás no alcance para llevarlo a juicio, pero sí para exigirle que rinda cuentas. Lo grave es que el problema va más allá de Calderón. Lo que ha quedado claro en estos días es que el crimen organizado ha tenido colaboración con todos los poderes y los tres niveles de gobierno. Si existen esas organizaciones de tráfico de drogas es porque hay una estructura del Estado que los protege independientemente del partido o persona que nos gobierne. Hay Garcías Lunas en todos los partidos, acuerdos con todos los grupos en todo el territorio nacional. El presidente López Obrador va a aprovechar el juicio de Nueva York para seguir atacando a Calderón y al pasado. La oposición seguirá insistiendo que el saludo a la madre del Chapo, la liberación de Evidio y Guzmán, son una prueba del acuerdo de este gobierno con el cártel de Sinaloa. López Obrador va a seguir combatiendo al pasado desde la mañanera, pero no desde la justicia. Los opositores continuarán con el discurso del pacto del gobierno obradorista con el cártel de Sinaloa, pero no hablan de los arreglos que hicieron los sucesivos gobiernos de PRI y PAN. Ni uno ni otro es capaz de plantear una salida de fondo y hacia adelante. Nadie quiere que lo que hemos visto en Nueva York se vea como es, algo mucho más grave que un simple policía corrupto. Mientras todo esto sucede, en el día a día toneladas de drogas se mueven en México, la mayor parte va a Estados Unidos, pasa por la frontera ante la vista gorda de agentes estadianuales, policías de uno y otro lado, agentes de la DEA. La droga transita por carreteras estadounidenses y llega a cada una de las ciudades del país vecino, a cada barrio rico o pobre, a cada consumidor. De regreso vienen armas, miles de armas que pasan la frontera sin que nadie las detenga, armas que terminarán cobrando las vidas de miles de distribuidores y consumidores de droga en México, de jóvenes atrapados en el crimen organizado. ¿Qué aprendimos pues del juicio a García Luna? Al parecer nada, excepto quizás que todo es una gran simulación. Así las cosas, Jalisco. Me cae que eres un chivón. Bienvenida.